Llegas en el momento justo de oír al más rico y perfecto de los instrumentos de viento. El saxofón tiene el sonido más bello que conozco. Rossini, 1844. Muy bonito, me gusta. Hola, soy Araín Sancho, el saxofriki. Este vídeo será el primero de una serie que tratará la apasionante historia del saxofón. En él hablaré sobre todo de Adolfo Sax, el creador y padre del instrumento, y también los primeros pasos de éste, desde el comienzo hasta aproximadamente principios del siglo XX. ¡Vamos allá con Adolfo Sax! Adolfo Sax, con tus inventos locos lo fliparás. Antoine Joseph Sax, apodado desde la infancia como Adolfo, fue el hijo de un constructor de instrumentos. Nació en Dinant, Bélgica, y este país desde el siglo XIV gozaba de una importante industria de cobre. Adolfo estudió clarinete y se dio cuenta de las imperfecciones del instrumento. Por tanto, intentó mejorarlo. El inventor Adolfo Sax encarna el arquetipo perfecto del romanticismo. Rural, abierto, moderno. Y gozó de la amistad y apoyo de muchas importantes personalidades de la época, entre ellas, Berlioz, Rossini, Habenech, Kastner e incluso el emperador. Adolfo viajó a París en 1942 e instaló su taller en la calle Neuve Saint-Georges. Su modesto taller creció rápidamente y se convirtió en una fábrica con 91 trabajadores. Además, creó 20.000 saxofones entre 1843 y 1860. En el taller hizo una cosa importantísima. Construyó una sala de conciertos donde, asiduamente, iban grandes personalidades y compositores de la época. Entre ellas Héctor Berlioz. En uno de estos conciertos, Berlioz conoció algunos de los instrumentos fabricados por Adolfo Sax e hizo una composición. En París, los talleres de instrumentos iban pasando de generación en generación. Por tanto, los fabricantes de instrumentos iban aprendiendo de sus padres y de sus abuelos. Cuando Adolfo llegó a la ciudad, no creáis que se hizo amigos rápidamente. De hecho, todos los fabricantes de instrumentos se enemistaron con él. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Adolfo llegó a París sin amigos y se querelló con todos. Desde luego, su relación con los otros fabricantes de instrumentos le dio más de un dolor de cabeza. Su fábrica se incendió misteriosamente y le intentaron asesinar dos veces. Esto no tiene perdón de Dios, eh. Es que esto es muy gordo, eh. En todo caso, tuvo grandes amistades, sobre todo entre los políticos y gobernantes. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de las aportaciones de Adolfo. Adolfo Sax. En 1852, realizó una transformación increíble en los instrumentos de metal. Trompeta, clarín, saxorno, introduciendo seis pistones y siete tubos. Esto les daba un cromatismo perfecto. Años más tarde consiguió que estos instrumentos pudieran simultanear pistones y válvulas. Diversificando así el timbre. Además, no solamente inventó la familia de los saxofones. También inventó saxotrombas, saxornos y saxotubas. Saxo, 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 saxo. ¿A qué mola el nombre? Como inventor era un genio, pero para buscar un nombre... En 1867, amplió la flauta de pan en cinco octavas. Y además, hizo otro sistema para los silbatos de locomotora. No solo eso. Promovió el uso de instrumentos de viento con fines médicos. Sobre todo para los que tenían problemas de pulmones. ¿Qué te pasa, bonito? Me duele el diode de nada el peso. No puedo respirar. En 1866, patenta un proyecto de sala de conciertos o boide. Más tarde, Richard Wagner utilizará este proyecto en su teatro de Beirut. En 1881, imagina un reflector vocal con parábolas más o menos abiertas para proyectar el sonido de los cantantes. Pero a pesar de sus repetidos éxitos en las exposiciones de París entre 1844 y 1867, recordemos que le dieron el único premio que se ha concedido a un inventor de instrumentos. En 1878 no pudo participar. Manda cojones. Estaba el pobre en la bancarrota. No obstante, protestó enérgicamente ante el ministro. ¡A la mierda! Finalmente, en 1894, Adolfo Sachs falleció en la ruina. Y con su invento más original, el saxofón, a punto de caer en el olvido. Está fuera de onda, camina hacia ninguna parte, ha huido hacia ningún lugar. Te acabas de tragar un vídeo entero sobre la vida de Adolfo Sachs. Tú eres un saxofriki. En el próximo vídeo hablaré de los primeros saxofonistas y de los primeros compositores que escribieron para este instrumento. Apaga el ordenador y ponte a buscar cañas, hombre.